Hoy me he despertado con una nota, una nota me citó Ellos se han vuelto en contra, de mis ideales, no lo te sientas Aprende la experiencia, que te dio la calle, la universidad, de tus valores Luego donde la vida cae, por su propio peso Lo que llega se atrae, el jude se consume, a fuego lejos Ley Con un flow diferente Verdad y niña Desde niño fui aprendiendo, de que trabajar Luchas por sus sueños, dejan la ignorancia atrás Problemas se agregarán, cuando trasciendas por encima de ellos Por encima de su mal vivir, por encima de su propio ego Aprende la experiencia, que te dio la calle, la universidad, de tus valores Todo donde la vida cae, por su propio peso Lo que llega se atrae, el jude se consume, a fuego lejos Se consume el juda, a fuego lento, se consume el juda A fuego lento, por su mal vivir Abusador Se está consumiendo, se consume el juda A fuego lento, por su mal vivir Se está consumiendo José Núñez ¡La experiencia! ¡La experiencia!